¿Qué tal muchachos? Aquí Funky Shop El ex multicampeón Pero próximamente voy a ser el nuevo multicampeón El profesor Lucha Libre Acá estamos apoyando la causa Patitas Playeras compadres Un evento espectacular, un mega evento Estuvo increíble Sigan viniendo, sigan apoyando Este tipo de actividades que se hacen acá Fuera de Santiago, en la región, en la costa La gente es distinta compadres La energía se siente súper bacán Así que nada más, así Así